Esto se llama habitación de invitados. Visto que ya nunca los tenemos, dormirás aquí. Es toda tuya. ¿Ya no quieres que durmamos juntos? No, si duermo contigo siento que envejezco más deprisa. Si tuviera que revivir una época, ¿cuál escogería? La prehistoria. Aún me acostaba con mi mujer. Estimado señor Drummond, su hijo y yo queremos invitarle a una velada a su medida ofrecida por los viajeros del tiempo. Cuando dicen veladas a medida no es simple publicidad, ¿eh? En cuanto a la época, ¿tiene alguna idea? El 16 de mayo del 74. Ese día conocí a alguien a quien... a quien quise mucho. Diría que nació en Grenoble, ¿no? Me conoce muy, muy, muy bien. Ah, si usted supiera. Bien, qué buena es. Baja un poco la luz. ¿Y usted? ¿Yo? Se lo debo todo. ¿Me lo debe todo? Todo. Señorita. Había lluvia, creo. Se ha colado, no llovía la primera noche. Da igual, pónsela. ¡Os lo agradezco! Solo he venido a buscar unas cosas. ¡Espera! Se ha puesto su perfume. Te echo de menos. ¿De verdad? ¿Cuándo volverá ella? Ya no tiene que volver. Son actores. Margot, ¿te has acostado con él? ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Se acabó! No sé qué va a pasar, pero... ¡Vívalo a tope! ¡Mierda! Se nos ha ido de las manos.